Hola, en esta segunda unidad vamos a empezar a poner en práctica algunos de los conocimientos, habilidades y actitudes que contemplan sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Os presentaremos una propuesta de actividades en las que trataremos principalmente la motivación por el logro, la autonomía, la autoconciencia, la comprensión y asunción de riesgo, la búsqueda de oportunidades, la fijación de metas, la responsabilidad y la persistencia. Como excusa nos servirá nuestro reto, ¿cómo podría desarrollar el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor? Recordad, nuestro propósito es que os convirtáis en emprendedores, por eso os proponemos que llevéis a cabo un proyecto. Este MOOC os dará técnicas y herramientas que os ayudarán a confeccionar vuestro propio proyecto en el que estará incluida esta competencia. Para ello vamos a iniciar la fase de investigación o exploración. Los objetivos que queremos alcanzar en esta unidad son los siguientes. Desarrollar conocimientos, habilidades y valores del sentido de la iniciativa a través de la primera fase de un proyecto. Para ello será necesario comprender la importancia de la investigación a la hora de abordar un proyecto. Aprender técnicas cualitativas de investigación. Reflexionar sobre los hallazgos de la investigación. Conocer y analizar otros proyectos y experiencias educativas en los que se desarrolle el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Por último, no olvidéis que a lo largo de este curso podéis compartir vuestras ideas, hallazgos y opiniones a través de las redes sociales con el hashtag Emprendumuk. Hasta el próximo vídeo.